Hola a todos gente que tal aquí DS28 un nuevo video, estamos de nuevo en C como José del videojuego muchos de vosotros me lo habéis despedido y aquí estamos de vuelta vale primero que nada deciros que mañana es abriendo cofres en el canal vale, os lo traeré un poquito tarde como siempre y durará poquito como casi siempre también así que nada estamos aquí para desconectar de Clash Royale un rato así que vamos a jugar a ver que nos depara la historia de José hoy, lo hemos dejado en el nivel 12 vamos allá a ver cuánto nos podemos hacer, José está en el ático cuando ve que una persona está a punto de suicidarse tirándose al vacío que hace José? a ver el ático creo que es un piso no el tejado como aquí pero bueno vamos allá a ver llamar a la policía, intentar convencerle de que no se tire, animarla a que se tire con un no hay huevos o poner un colchón, una colchón en el suelo, una colchón en el suelo, bueno a ver vamos a poner a animarla a que se tire con un no hay huevo, venga ahí, venga no hay huevo a tirarse dice José, resulta que una de las razones por las que el hombre iba a suicidarse era porque perdió los testículos en un accidente, así que para no contradecir a José decide no tirarse José es inteligente, sé como José, sí señor, animándolo, diciéndole que no hay huevo solucionemos un problemón que no vea, a ver a José le toca la lotería que hace José? joder lo que haría yo eh, a ver ya saben mira la lotería de navidad va a tocar el 09464 vale y el 09 de no sé qué venga, que haría José? gastarlo todo en drogas, barcos y prostitutas, iba a decir puta, vamos a ver, invertir lo ganado en la bolsa de nueva york, donarlo todo a los pobres o comerse un bocadillo gigante para celebrarlo a ver, es que esto de los youtubers de gastarlo todo en drogas, barcos y puta no lo ves en casa, vale lo digo ya no lo ves en casa niño pero voy a poner esa a ver, a ver evidentemente esta la respuesta correcta, las drogas, los barcos y las putas siempre son la respuesta segura, una apuesta segura, José es inteligente, sé como José niños esto no lo hagáis vale, esto ya es opinión mía, que os lo digo yo de corazón pero bueno, si quieren hacerlo pues nada y a los barcos, a las drogas, barcos y putas coño a ver vamos por el 14, José va a coger un avión por primera vez en su vida y le entra un ataque de pánico, ¿qué hace José? beber whisky para relajarse, gritar muy fuerte blasfemia o no, a ver, no hacer nada y subirse al avión con el ataque o llamar a John Cena, sí, sí, John Cena creo que puede aquí solucionarlo todo, vamos a llamar a John Cena John Cena llega pero como es luchador de WWE y no psicólogo, no sabe tratar el ataque de pánico de José, simplemente le hace su finisher sobre una vez se le rompe la espalda juego de coñoncina, viene aquí potente, vale, pues vamos a poner gritar muy fuerte blasfemia o que, no sé nada subirse al avión con el ataque, este, gritar muy fuerte blasfemia, a ver, pone ahí calaveras y todo, José empieza a gritar muy fuerte que se caga en, hombre se caga en Dios, se caga en las bragas de la virgen puta, un poquito fuerte todo esto, de algún modo eso le relaja muchísimo y se le pasa el ataque, José es inteligente sé cómo José, vaya juego a lo que aconseja a los niños, vale, José ha encontrado una camiseta súper mona, pero no se decide entre el azul y el amarillo, ¿qué hace José? pues ponerse los dos ahí, así es de las palmas, es que de aquí de Gran Canaria, a ver, se compra la dos, no se compra ninguna, lo echa cara a cruz con una moneda, le pregunta a una chica qué ha pasado por ahí, pues se compra la dos ya si fuera, problema, ¿no? José que ese día tenía dinero de sobra, compra las dos camisetas porque le gire de pobre el capitalismo vuelve a ganar, joder, José es inteligente, sé cómo José, Dios mío vale, estamos potentes en estos niveles, José ha bebido demasiado y tiene que volver a su casa a casa, José, coge el coche, el autobús, se queda dormido en un portal o se va andando pues lo responsable sería, se va andando, ¿no? pero bueno, voy a poner que se va a dormir se queda dormido en un portal, ¿sabes? José se queda dormido en un portal donde se hace amigo de un vagabundo que le cuenta una alucinante historia sobre ninjas obesos recordad que hablar con vagabundos esquizofrenicos siempre es una buena opción José es inteligente, sé cómo José, y míralo de arriba que parecen tortugas ninjas, ¿sabes? no sé yo, mira José todo empastillado Dios, vaya juego, vale, me da que, a ver, me da que hasta el nivel 10 fue de un nivel facilito, ¿no? fue de un nivel suave, y del 10 al 20 está siendo ya un poquito bestia, ¿no crees? con esto de las drogas y todo, pues no quiero saber del 20 al 30 vamos allá con el 17, a ver, vale, José está en clase de química hace una reacción muy yunga que provoca una explosión que mata a un compañero ¿qué hace José? inventarse una excusa muy mala, huir del instituto, echarle la culpa al profesor de geografía o no hace nada, de geología, perdón a ver, pues inventarse una excusa muy mala la policía llega al instituto y le pide explicaciones a José el cual confiesa, contesta yo que sé, no soy científico, qué gracioso con 100 ahí, como sé como José ya es un meme y responde con otro meme se convierte en el meme supremo de todos los memes Dios que traba lengua deja de ser humano y se convierte en una especie de Dios José es inteligente, sé como José ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? ya me estoy trabando un poco esto ya, eh estoy acertándolas todas, no sé ni cómo me estoy oyendo unas potras a ver, José se ha hecho una novia o José se ha hecho una novia a la que no le parece bien que este salga con sus amigos casa José, cortar con su novia dejar de ver a sus amigos fingir su propia muerte o hacerse gay pues hacerse gay vamos a ver, aquí no es un canal homófobo así que hacerse gay uy, José intenta volverse homosexual pero se da cuenta de que la orientación sexual no es algo que se elige así que sigue saliendo con su novia aunque lo haga muy feliz muy infeliz que diga vale, pues nada, a ver, vamos a poner yo lo que haría sería cortar con su novia pero este está a trabajar, voy a poner fingir su propia muerte José finge su propia muerte en un accidente de tráfico estafa el seguro y se va a vivir a la República Dominicana junto a sus amigos donde dedican el tiempo a tomar el sol y a drogarse joder sé inteligente José es inteligente sé como José el José se va a la República Dominicana a drogarse todo, ¿sabes? ahí, de la buena a ver, José se encuentra el Rubius por la calle ¿qué hace José? le pide un selfie le dice LOLFLEXIPOYAXD le insulta o no hace nada a ver, no tengo nada contra el Rubius pero voy a poner insulta, ¿sabes? porque sí le insulta José le dice de todo menos bonito a el Rubius lo cual el cual lo graba con su móvil y lo sube a YouTube al día siguiente unos cuantos millones de fans del Rubius asesinan a José sin piedad vale, pues a ver si ahora van a venir los fans del Rubius a pegarme una paliza por aquí, ¿no? a ver pues le va a decir LOLFLEXIPOYAXD al oír esto el Rubius responde muy serio, tío eso es muy sois muy ah, 2012 porque parecía que ponía sois a ver y se va del sitio con aire misterioso José descubre una faceta del Rubius conocida hasta entonces la de la persona seria con sentimiento una faceta que francamente a nadie le importa una mierda joder que es directo vale vamos de nuevo hemos fallado dos tiene que ser o no hace nada o le pide un selfie vamos a ponerle pide un selfie, ¿no? el Rubius acepta el selfie muy amablemente pero José se le cae el móvil al suelo al intentar hacer la foto y se le rompe el Rubius huye del lugar riéndose y haciéndole idiota al grito de WTF LOLXD OMG vale Dios decir todo esto vale así que ya sabemos la respuesta que queda ¿no? no hace nada José no hace nada pasando del Rubius y tratándolo como una persona normal no pasa nada ni bueno ni malo pero coño así es como hay que actuar cuando ves a un famoso José es inteligente sé como José eso es verdad para una cosa que es verdad los famosos son personas ¿sabes? la gente se vuelve loca pero bueno a ver por cierto me di cuenta mirando las del 10 porque me acordé que la adiviné a la primera claro que la adiviné a la primera porque todas las respuestas son correctas así que el 20 no sé si es igual vamos a ver se me está sacando la garganta ahí hay todo José va por la calle y se encuentra un hombre con máscara de hockey y motosierra que va asesinando a gente por la calle sin piedad ¿qué hace José? huye de ahí intenta detenerle llama a la policía José una de asesinos yo claro que sí voy a ponerse una de asesinos ahí es un poquito loco la historia ya ¿no? entre barcos puta y droga pues un asesino ¿qué más da? vamos a ponerse una de asesinos José pide amablemente al hombre de la motosierra si pueden ser un dúo de asesinos el cual responde muy simpático que por supuesto que sí José y el asesino de la máscara de hockey acaban conquistando el mundo a golpe de motosierra José es inteligente sé como José y tengo la garganta to seca ya vamos a ver si todas eran correctas vale vamos a ponerlas todas a ver voy a poner huye de ahí a ver José intenta huir pero el asesino ah pues no igual que el 10 es más rápido lo pilla y lo parte en mil pedazos aunque José sale perdiendo las palomas piden tienen picadillo que comer joder con José vale hacemos el 21 y creo que lo vamos a dejar porque estoy con la garganta rotísima vale a José le llaman a la hora de la siesta para que cambie de compañía telefónica ¿qué hace José? escuchar atentamente la oferta colgar hablarle sobre su religión o insultarle a ver aunque muchos le insultan que creo que va a ser la respuesta de aquí no creo que sea la respuesta correcta vale aquí hay que enseñar un poco entre todas las respuestas anteriores y todo pero bueno vamos a poner a escuchar atentamente la oferta José decide ser amable por una vez y escucha durante horas y horas al teleoperador eso sí pueden ser muy pesados a veces las horas siguen pasando y el teleoperador sigue hablando y hablando hasta que José le da cáncer de oreja telefónica vale pues está bien eso de cáncer de oreja telefónica vamos a poner a insultarle seguro que la correcta pues no José insulta al teleoperador quien se lo toma muy mal y manda a unos matones de asuelto a darle una paliza a José sin embargo el teleoperador se confunde y manda testigos de roba lo cual es mucho peor vale a ver más cancino todavía que los de las compañías telefónicas vale vamos a poner a hablarle de su religión o colgar colgar así se ahorra problemas José cuelga pero el teleoperador vuelve a llamarle le pregunta que por qué ha colgado que que ha hecho mal y se pone llorando muy fuerte a José le da cargo de conciencia y se cambia de compañía telefónica con una oferta más cara y con peor cobertura que la que tiene actualmente pues vale menos mal que han aflojado un poquito las preguntas ahí vamos a poner a hablarle sobre su religión José empieza a dar la brasa durante horas sobre la gran ventaja que aporta adorar al espagueti mágico volador joder pues vaya dios y el teleoperador entiende como entiende como que coño entiende como se siente la gente al insistir tanto sobre las ofertas telefónicas gracias a José el teleoperador el teleoperador convence a todas las compañías telefónicas de que esta forma de marketing está mal y nunca más despiertan a nadie de la siesta José es inteligente sé como José y por aquí lo vamos a dejar que ya es que no puedo ni leer estoy destrozado que coño vale lo dejamos ahí y espero que os haya gustado el vídeo sea así reventar el botón de like tengo un C como José X que he encontrado está muy guapo vale lo que he visto ya y no he jugado a ningún nivel estoy esperando a ver si revientan el botón de like si esto les gusta mucho lo subiré clarísimo vale y pues nada suscribiros para más y un besazo gente sé como José sé inteligentes chao